Yo estoy ciertamente abrumado, ¿no? Cuando vine el otro día y visité este lugar y vi las cosas que se estaban haciendo, etc., y no sé, sigo con esa sensación de, no sé, la van a perdonar, estoy un poco cansado porque la semana pasada estuve en China, llegué a las 2 de la mañana del domingo y todavía me asentan fatal este día, cosa que raro, porque estoy acostumbrado a viajar, pero esta vez me la debe ser porque es China o no sé, no era fácil de entenderse con mis chinos en absoluto. En fin, que me inviten a hablar de mí, pues es una de las, probablemente, de las mejores cosas que le puede hacer una persona. Como ustedes saben, yo soy neurocientífico y trato de entender cómo funciona el cerebro y hay una cosa que sí sabemos, y es que cuando uno habla de sí mismo, se liberan transmisores en ciertos lugares del cerebro y eso produce placer o bienestar. De manera que si alguien se pone a hablar con alguno de ustedes y habla en general todos tratando de hablar de nosotros mismos, ¿sí? Porque como me da los títulos de los títulos. Así que, en fin, pienso, yo se lo agradezco muchísimo y pensando en qué les voy a contar, porque yo no creo que sea ejemplar en nada, pero sí que creo que pensando un poco, al final uno se da cuenta que la trayectoria vital de una persona, en este caso ya larga, siempre se ha ido apoyando en otras personas y bueno está, bien está reconocer esos apoyos y esos, de alguna manera, ayudas ciertamente desinteresadas, ¿no? Y está, digo, está bien reconocer eso porque a lo largo de toda la vida de cada una de las personas, seguramente se cruzan más las personas en la vida de la gente, pero yo creo que se cruzan más buenas personas y más gente que ayuda que gente que desayuda. Y en ese sentido siempre me ha, en mi vida siempre me ha movido un poco de tratar de estar a la altura, ¿no? De fraudar, porque yo creo que he recibido mucho. No me puedo quejar en absoluto de cómo me ha ido la vida, de cómo me ha tratado la vida, si bien he de decir que, bueno, tampoco me queda mucho, he trabajado bastante, pero, pero, pero en general he recibido, probablemente he recibido más ayuda de la que yo he dado, o al menos que soy consciente de que haya dado, por eso estoy ciertamente agradecido a la vida. Déjenme empezar por el principio. Yo nací en el año 1955 y en el año 1955 España era así. Y viendo estas fotografías yo he dicho, caray, como hemos cambiado. Y que diga que no hemos cambiado. Es que no se acuerda. Entonces sí que hemos cambiado. Así que yo nací, yo nací en el año 55 y ese era mi pueblo, que se llama Moral de Galatrava, en la provincia de Tiberreal, un pueblo pequeño, un pueblo manchevo, y aquel que dicen a Serrano decía, ¿no? Que a fuerza de no ver nunca no va a ser el que va a llevar a un pueblo seco. Y ese año se murieron personas muy importantes. Y como dicen que el que nace cuando se muere, esto se traspasa y no sé qué, yo tenía ciertamente esperanzas, pero no, se le llevó todas. Todo se lo llevó y además en ese año España se empezó a internacionalizar porque fue admitida como parte de la ONU después de la guerra. Y yo digo que, en fin, mi pueblo era así y esto no evolucionó mucho porque esta era una fiesta que se celebra en mi pueblo se llama Resamblas, que quiere decir el día después de San Blas. San Blas es una celebración que, como saben, se hace en enero, esencialmente religiosa, pero el pueblo lo paganiza todo. Y entonces esta de San Blas es de comer y religiosa, o sea, pero el día de Resamblas no hay comidas. de forma que se hace en otro lugar y entonces ahí se comen y se beben hasta que uno se cae redondo. Y estos son los mozos del pueblo. Y yo, como digo, esto no era muy diferente porque está mi familia en esa misma, unos años después, en esa misma fiesta, ¿no? Este es yo. Así que esta es mi madre, mi tía, mi abuelo, mi abuela, etcétera, que eran, pues, gente modesta y que se ganaba la vida en aquella época, pues, como podía. Se graban, era cuando se graban las eras y cuando en los colegios te hacían cantar en mi corazón antes de entrar, ¿no? Este es, este es una foto que encontré en internet de mi colegio, del colegio que yo iba en mi pueblo y, pues, puede que uno de estos fuera yo. O sea, que a uno lo ponían firme y le hacían cantar el carro solo en el que, afortunadamente, esos tiempos están remontados. En el, pero, como decía, que hay que agradecer a la gente que ha hecho por ti, a lo que quiero agradecer desde luego son a mis padres. Porque mis padres, como muchos otros, dejaron su casa, su familia, de alguna manera, su bienestar en el pueblo, en un entorno que conocían y, en el año 1995, decidieron que se tenían que mover a Madrid, no, o mudar a Madrid no por ellos, sino por sus hijos. Mi hermano y mi hermana, que son mayores que yo, ya estaban en Madrid y yo estaba en el pueblo y pensaban que debían de hacer ese sacrificio por el bienestar de sus hijos. Y eso es una cosa que la gente de la, que vivió la guerra, la gente que vivió la posguerra, han tenido muy presente, ¿no? Querer que sus hijos sean más que lo que ellos han sido. Y esto, y esto es algo digno de agradecer. O sea, con el paso de los tiempos, con la perspectiva que da el tiempo, caray, yo que he estado en varios países y me he movido y esto, uno echa en falta sus entornos, sus raíces, sus colores. Yo durante mucho tiempo he estado volviendo a mi pueblo y he querido ver los ocres del campo manchego, porque eso es lo que yo veía de pequeño. Y también, como sabemos ahora, eso se marca a fuego en el cerebro. Es un fenómeno que se llama imprinting y que lo descubrió Conrad Lorenz, cuando nos habían oído ustedes hablar de Conrad Lorenz, que le dieron el premio Nobel, porque descubrió este fenómeno de imprinting. Y seguramente que conocen que si uno está delante de un huevo de oca cuando nace, cuando se abre, cuando eclosiona, el pollo de oca lo toma como si fuera su madre y lo sigue de por vida. Y eso es el imprinting, se produce en el cerebro. Y esto lo que demostró Conrad Lorenz, de manera que nosotros somos esclavos de nuestras propias experiencias cuando somos muy jovencitos. Y es muy difícil de quitárselo del medio, porque eso sí que se queda lavado de fuego. El cerebro es muy plástico cuando uno es joven, se va volviendo rígido con la edad y al final cuando uno, yo siempre he dicho que uno después de los cuarenta ya no cambia ni de partido, ni de pensamiento, ni de casita. Bien, se movieron en el año 95, este era yo por ahí, creo que esto era el año, perdón, en el de 1965. En aquella época el Real Madrid ganaba la Liga, cuando creo que el Real Líder de Madrid ganaba la Copa, en fin, ese tipo de cosas. Eran los tiempos de Gento y de Pilb y de todos estos. Y yo decidí estudiar, porque eso fue lo que me permitieron mis padres, a base de un trabajo muy serio. Mi madre era una trabajadora incansable y una innovadora que ahora en estos días, seguramente, que sería, pues no sé, estaría haciendo algo seguramente que no importaba. Decidí hacer estudiar ciencia biología. Y entonces pues entré en la Facultad de Biología, entré en ahí, ya venimos a Madrid, antes nevaba. Antes nevaba, porque recuerdo que en mi pueblo íbamos los chicos a la estación y cogíamos témpanos de hielo porque helaba por las noches. Esto en Alicante a lo mejor no se tiene muy presente, pero nevaba, helaba, llovía y ahora no pasa nada de esto. Que sale que Trump dice que todos chicos siguen igual. Durante la carrera yo, la verdad es que me lo pasé muy bien. Estudié, aprendí, también me lo pasé bien, como digo. Esto es algo que organizamos en una excursión, como acto de rebeldía, porque nos dejaron fuera de un grupo. Una excursión, recuerdo, de geología no nos, no había sitio en un autobús para todos y entonces nos dejaron unos 40 afuera. Y esos 40 nos revelamos y nos dijimos que alquilar un autobús y seguir al autobús del profesor sin ir a la clase. Así que bueno, esa es la plaza de Facultad. Y mis padres también hicieron una cosa que a mí me parece ahora muy importante y es darme ciertamente, en cierta información musical. Que después de, diría yo, 30 años de tocar la guitarra, me he vuelto a retomar ahora el año pasado. Pero también, en fin, durante la carrera, obviamente, como decía, mis padres no eran ricos y yo trabajaba todo lo que podía. Ahí tienen una foto muy curiosa donde yo estoy de camarero, soy este. Tenía pelo. Seguro que reconocen a Rocío Durcal y a Junior. Esto eran unas fiestas que organizaba este señor, que se llamaba Juan o Don Juan. Y la taberna esa, o el bar ese que era un bar de lujo, se llamaba la taberna de Don Juan y organizaba fiestas. Con el fin de hacer eso que ahora llamamos lobby y que antes era simplemente cosechar y ofrecer. Entonces invitaba gente muy importante. Y ese día necesitaba camareros extras, el día que te iba yo. Y me parecía que me daban por trabajar desde las seis de la tarde hasta las dos de la mañana. Creo que eran 500 pesetas. Me venían bastante bien. Igual que eso, servía banquetes o las bodas en el restaurante de José Luis Villegas. Descargaba la tramoya y todo esto de camiones de compañías de teatro que venían de Madrid de gira o se iban. Así que todo lo que se podía sacar, ahí pues allá lo que iba. Y en el año, creo que fue 75 o algo así, el año 75, conocí a otra persona muy importante en mi vida, que es Elio García Oro, un investigador, un neurocientífico de origen uruguayo que se había mudado a Madrid a la Facultad de Medicina, atraído por un movimiento que había de una persona que también me ayudó mucho, luego la presentaré, que estaba trabajando en Estados Unidos y volvió a trabajar en España. De manera que yo llegué ahí, le pedí trabajo siendo un estudiante y esta persona para mí ha sido muy importante porque me ha enseñado muchísimas cosas, no solamente a trabajar en ciencia y transmitir mis conocimientos, sino también a ser persona, porque con él llegó un momento en que convivía más que con mis padres, porque ya me pasaba el día, no ya en la Facultad de Medicina, sino en el Hospital Ramón y Cajal, que nos mudamos un poco después al Departamento de Investigación, pasaba todo el día allí, desde 9 de la mañana hasta las 12 de la noche, de manera que lo veía él más y compartía con él más que con mis padres. Y bueno, pues vaya este homenaje, ahí me tienen trabajando haciendo, preparando un, en este caso es una rata, no se ve muy bien, para hacer un experimento, o sea que no veía el caso. La otra persona que yo también creo que le debo agradecer es a esta persona, se llama José Manuel Rodríguez Delgado, y fue un neurocientífico muy importante en Estados Unidos, que volvió a España en esa época, y se puso a montar el Departamento de Investigación del Hospital Ramón y Cajal, que en aquel momento nos daban muchos quebraderos de fuerza, le llamaron el piramidón, porque había que tomarse piramidones para evitar los quebraderos de cabeza que tenía. Y aquí están, este soy yo, que me contrataron de facultativo, yo era muy jovencito, y entonces pues nada, disimulé la juventud con barba y corbata. Esta persona que hay aquí nos estaba visitando en ese momento, y es John Eccles, que fue premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año 63, ahí ya era el premio Nobel. Aquí descubrí una cosa interesante, y es que esta corbata me llamó mucho la atención, pero me parecía muy fea, pero en un libro que luego encontré más tarde, él tenía una foto con otros dos científicos en un meeting, en un congreso en Australia, y llevaba la misma corbata. De manera que no es la primera vez que me pasa con interacciones de científicos, que no es que sea la misma corbata, es que todas corbatas son iguales. Yo recuerdo un investigador noruego que vino a España y yo era estudiante, entonces me encargaron que lo recogiera del aeropuerto y lo llevara al lugar del congreso, al que gracias a que yo lo llevaba me lo daban gratis, me dejaban asistir. Entonces yo lo llevé a Toledo, que era donde era el congreso, y todos los días tenía unas camisas de rayas gordas así, y yo decía este tío no se cambia de camisa. Cuatro días con la misma camisa. Y entonces al final lo llevé a Madrid, y cuando lo llevé al hotel, dijo espera, espera un momento. Entonces abrió la maleta para regalarle una botella de yacuavit. Y la maleta estaba echando las camisas que eran exactamente iguales. O sea, que no me extraña que este hombre tuviera varias corbatas que eran exactamente iguales. Eso tiene una ventaja, y es que uno no tiene que pensar que se pone por la mañana. Se pone la primera que tiene ya. En el año 85, obtuve una plaza de colaborador científico en el Instituto Cajal, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y ahí me mudé desde el piramidón al Instituto Cajal. Durante dos años estuve ahí un poco yendo y viniendo, porque en el Instituto Cajal no teníamos grandes recursos. Se estaba formando, se estaba haciendo también en el laboratorio. El caso es que dos años después, en el año 87, salté desde Madrid a Nueva York, con una beca que pagaba el gobierno americano. Está bien, eso de gastarse el dinero ya en uno mismo es una de las placeres mayores que voy a tener. En fin, había, a veces me han invitado a cursos que organizaban bancos, y yo he organizado alguno de esos cursos y me he gastado el dinero de los bancos en invitar a científicos a que vengan a España. Pero así son las cosas. En Nueva York, el sitio de trabajo donde yo trabajé era una facultad de medicina que estaba aquí. Esta en Manhattan, como seguramente reconocen, es el Bronx. En el Bronx tenemos mala fama, pero la gente vive. O sea que no, hay algunas partes del Bronx que son muy problemáticas, pero en la zona donde yo estaba, concretamente era esta. Este es el campus de Albert Einstein, de la facultad de medicina de Albert Einstein, y este era el centro Kennedy, se llamaba, había sido pagado por la madre de los Kennedy, entonces le pusieron el nombre de Ross Kennedy. Ahí me pasaba yo días y noches también, ciertamente. Pero ahí encontré laboratorios que como ven están equipados, que no están como salen las fotografías, ¿verdad? En las películas, ¿no? Las películas en los laboratorios están inmaculados, los suelos están brillantes, generalmente no hay nadie, todo está súper colocado, y hay también luces azules. Bueno, esto es todo mentira. Los laboratorios están hechos un desastre, sobre todo en el que se trabaja. Y bueno, pues les puedo mostrar en el laboratorio donde yo trabajo y como ven, nada que ver con el cine o con las películas y los científicos idealizados que ponen en la televisión. Todavía está viendo la porquería porque uno tiene que hacer mucho bricolaje, ¿no? Porque hay cosas que no están inventadas, entonces uno con un cachito de alambre y un poquito de papel de no sé qué, o de papel, seguramente que por aquí, papel de plata, no se llega a ver, pero con el papel, no se llega a ver. Pero bueno, con el papel de plata nos hacíamos lo que se llaman jaulas de Faraday, no era nada más barata jaula de Faraday, un cachito de papel de plata. Y esta es la otra persona que encontré que también creo que le debo agradecer parte de mi información. Es esta persona que parece Buffalo Bill y se llama Mike Bennett. Mike Bennett fue, o es, todavía vive, es un científico muy reconocido en Estados Unidos, viendo de la academia americana y que la verdad me dio libertad y me ayudó en lo que no sabía. Y he de decir que yo ahí en el Bronx fui feliz, porque no tenía más que hacer que trabajar, no tenía que preocupar de conseguir dinero, ya lo conseguía él, de conseguir medios, de tener todo lo que necesitaba de parte de mi mano, él lo conseguía. Y recuerdo que, hay dos cosas que me acuerdo, que nunca se me han olvidado de Mara. Cuando yo llegaba yo le llamaba al Dr. Bell, entonces él me contestaba al Dr. Bell. Y yo a ella le dije, ya, eso suena cachandero. Y dijo, es que mi nombre es Mike. Eso indica cuál es la talla de la gente. Entonces, ahí este es una… En Estados Unidos hacen una cosa que yo creo que es muy importante. Aquí en España lo hemos tratado de replicar, pero no siempre es posible por falta de fondos no sé por qué, en fin, hay fondos que no se pueden abocar en estas cosas, pero lo que hacen es llevarse a todo el departamento, en aquel momento era el jefe del departamento de neurociencias, es llevárselo al campo, a un lugar retirado, entonces le llaman retiro, es una especie de retiro intelectual, no espiritual, intelectual, y entonces allí cada uno expresa o explica lo que está haciendo, como lo está haciendo, entonces son jornadas maratonianas donde uno está interactuando con sus compañeros desde la mañana hasta la noche. Y eso une mucho porque además te ayuda a que alguien te cuente cuando estás en el laboratorio y estás trabajando y de repente no hablas con mucha gente, pero ahí sí. Y eso al final ayuda y reporta más beneficio de lo que gasta. Naturalmente esto requiere que vayas a un hotel, tienes que pagar el hotel, las comidas, etc. Más que un gasto es una inversión. Y es de Mike Bennett, como digo, ha sido una persona, o esto lo vio una persona, afortunadamente es mi amigo, y nos vemos muy al mundo. En el año 90 retorno a Madrid, ya no era el Instituto Cajal antiguo, habían hecho uno nuevo, y en el año 2004 me veo a Alicante con todo mi grupo, que estaba ya en el Instituto Cajal. En realidad nos vinimos, mi pareja y yo, y vinimos 22 personas de Volpe, al Instituto. Me parece que eran siete camiones llenos de cosas, de sillas, de peces, de animales, de aparatos, en fin, todo. Y esto significa, yo creo, un punto de inflexión bastante importante en mi vida. Y aquí hay otra persona a la que le quiero agradecer también, especialmente. Puede que ustedes lo hayan, o sepan de él, es Carlos Belmonte, es una persona muy famosa en Alicante, y es el que fundó el Instituto de Neurociencia. Entonces, aquí estamos en la inauguración del Instituto de Neurociencia, cuando yo ya era vicedirector, Carlos Belmonte era el director. Y esta es una foto de familia del momento de la inauguración, en el año 2005. Bien, y esto es una foto del Búfalo Bill, de Mike Bennett y su pareja, cuando vino, en Altea cuando vino a visitarnos a ver qué es lo que estábamos haciendo acá. Por eso digo que, para mí, es muy reconfortante que una persona de ese nivel sea mi amigo, y se llame mi amigo y venga a visitarme, y de alguna manera nos quedamos. Bien, y como yo siempre les digo a mis estudiantes y a la gente que trabaja conmigo, uno tiene que tratar de hacer bien las cosas, no escurrir el punto, y hacer cuanto más mejor, y lo demás todo viene por añadidura. Siempre, todo viene por añadidura. No hay que preocuparse de más, y efectivamente viene por añadidura. Entonces, digamos, como consecuencia de ese trabajo y venir de esa preocupación por tratar de estudiar lo mejor posible o entender el problema que uno se había puesto en la vida, no he dicho que cuando yo estaba haciendo biológicas y decidí ir a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma a buscar un poco de trabajo, fue porque en aquel momento yo me planteé que quería entender cuáles eran las bases bioquímicas de las enfermedades mentales. Yo no soy creyente, por tanto, las enfermedades mentales tienen que tener una base biológica, y hay algo en el cerebro que se estropea y no funciona bien, entonces nos hace comportarnos erróneamente, comportarnos de una manera normal, y eso es lo que le llamamos enfermedad mental o enfermedad cerebral. Lo mismo ocurre con las enfermedades negativas, algo va mal, y eso hay que entenderlo, porque sin entenderlo nunca lo vamos a curar. Entonces, en aquel momento yo esto me lo planteé y alguien me dijo, pues vete a hablar con Rodríguez Delgado, que es la persona que decía yo que también me acogió, que acaba de venir de Estados Unidos y hace ese tipo de cosas. No sé si ustedes han oído hablar de un experimento que hizo un español loco, en el que estimulando a un... en el cerebro a un toro lo paraba, le quitaba la labura. Ese es el experimento de Rodríguez Delgado. Salió en toda la prensa del mundo, en todas las televisiones del mundo. Y bueno, eso lo hizo en el año 63, ahora sabemos por qué eso funciona. Él seguramente que no lo sabía tan bien en casos que funcionaba. Lo que él quería demostrar es que el cerebro era tocable, el cerebro no era... era un órgano más, como ya sea el corazón o el hígado, etc. Era tocable, se podía operar, se podía, de alguna manera, con los... utilizando el lenguaje que utiliza el cerebro, principalmente eléctrico, se podía modificar. Y si modificas el cerebro, puedes modificar el conjunto. Y de hecho, lo que nos están haciendo continuamente con la propaganda, con el bombardeo de la televisión, etc., es modificar el cerebro para modificar la conducta. Y eso es lo que nos hace ir a la tienda y comprar un producto y uno a otro. Así que a él lo acusaban... Recuerdo que vino Pritid Bardot a filmar al departamento, diciendo que iba a manipular a la gente y que lo iba a controlar con electrodos. Así que los electrodos están implantados en el cerebro, los mejores electrodos que están mejor implantados que en ningún otro, son los sentidos. Entonces, comemos, vemos, oímos, y así, justamente, la propaganda nos hace ser como somos. La propaganda de cualquier tipo a la vida, ¿no? De manera que no hay manipulación posible, digo, la manipulación es muy posible y no se está manipulando continuamente. Como decía, los reconocimientos vienen. Esto es una foto que, en fin, fue uno de los primeros premios o reconocimientos que yo tuve. Y, de hecho, cuando llamaron, yo no estaba, estaba en Estados Unidos. Y, entonces, me dijeron, que han llamado porque te van a dar un premio. Y está Margarita Salas y no sé qué, no sé cuántas. Y me dijeron, no, te has equivocado, tú no lo has entendido. ¿Será que me están invitando a ir al acto? Y no, no, era protagonista. De manera que esto era, aquí yo no sé si pueden distinguir, aquí está el propio Carlos Belmonte. Está gente muy importante como Inés Morata, como Margarita Salas, Joan Rodés, que falleció hace relativamente poco porque ha sido un médico, un hepatólogo bastante fundamental en el desarrollo de la ciencia en este país. Otro premio, el premio Cátedra que me solía, que es, en fin, lo dio Zaplana, Hugo Juerra con eso, ¿no? Porque el periódico, en primera plana, en primera, sí, en la primera página puso, Zaplana, hoy le da un premio a Lerba. Como soy manchego, el Castilla-La Mancha me dio el premio ese que se llama Lerba Valso Herrera. Luego vino el premio Alberto Sols y, en fin, varios otros premios, como el premio importante que hice reciente en el año 25. Y la actividad científica, yo digo que he sido muy afortunada porque me ha permitido conocer a gente muy extraordinaria. Entonces esta foto es Margarita Salas, que seguramente ustedes han habido a hablar de ella, es una de las más importantes científicas de este país. O ya he mencionado a Ginés Morata, premio Príncipe de Asturias de hace cinco años. Sidney Brenner, Sidney Brenner es premio Nobel de hace también seis o siete años, no muchos. Sidney Brenner sigue vivo y es probablemente una de las personas, no es probablemente, es una de las personas más inteligentes que he conocido yo nunca. Nunca. Sidney Brenner es uno de los que lo invitaron a que viniera a España en un acto que había con los reyes. Y el hombre, el día antes, le dijeron, bueno, después de cenar, eran las doce de la noche, lo vamos a llevar a usted porque mañana tenéis que dar una charla delante del rey. Y dijo, pero a mí me han dicho que aquí hay tablaro flamenco. Entonces lo llevaron a un tablaro flamenco y a las tres de la mañana lo llevaron a la cama. Era casi tan viejito, ¿eh? O sea, como aquí, ¿eh? Y entonces, al día siguiente, él se llevó allí, se puso delante del micrófono y dio una charla de una hora y dijo cosas tan importantes como algo así como la magia no funciona, la religión no es, me sale inglés, no es confiable, así que solo nos queda la ciencia si queremos curar. En fin, una persona muy inteligente. Esta es una fotografía de una rueda de prensa con Elvin Neger, que es también premio Nobel de Fisiología y Medicina. Aquí la inauguración que me invitaron de un barco oceanográfico del CSIC. Esta es Cristina Garmendia, que fue ministra de Ciencia, y Carlos Martínez, fue secretario de Estado, presidente del CSIC. A Zapatero no hace falta que quedó. Aquí lo acababan de elegir presidente, estaba muy jovencito, sin canal, y bastante feliz. Luego se le fue agriando el carácter a medida que pasó el tiempo. O el fin, haber podido participar en algunas varias ocasiones. Aquí no eran reyes, eran príncipes, y ahí tuvimos la oportunidad de compartir tres días, tres días en un sitio encerrado, en el Hostal de la Gabina, en Sagaró, desayunando, comiendo y cenando con los príncipes en ese momento, porque su interés lo que querían era que se les hiciera una visión general de la biomedicina, de cómo estaba la biomedicina. De manera que allí fuimos, me parece que éramos 25 profesores y solo había dos alumnos. Lo cual, para ser alumnos, es incómodo, porque cuando el profesor acababa tenían que hacer preguntas. Y la verdad es que hicieron preguntas sistemáticamente, y bastante preguntas muy buenas. De manera que, de hecho, eran los días de su aniversario, y puedo decir que en la noche de su aniversario yo cené con ellos. O ellos eran los mismos, que seguramente me hubieran preferido haber tenido otra cosa. Como decía, no solamente he conocido a personas importantes y personas interesantes, también la ciencia me ha permitido visitar una cantidad de países extraordinarios. Yo he estado ordenando esto hoy y he dicho que cada uno, porque no están todos, solo hay unos de los que he podido recuperar, diapositivas, Australia, Argentina, Singapur, Perú, en fin, una cantidad de sitios extraordinarios a nivel, una cantidad de lugares. En ese sentido yo me tengo que sentir muy privilegiado, porque esto no le pasa a cualquiera. Pero quizá una de las características más reconfortantes para un científico es tener alumnos. Igual que yo he sido alumno, he tratado de muir a mis estudiantes. Aquí tenemos a una que se llama Rocío Rivera, y que ahora es una persona muy importante, trabaja en L'Oreal, en Estados Unidos, y dirige todo un departamento. Que es además lo que siempre quiso hacer, dedicarse al asunto de cremas, modas, etc. De manera que, muy bien. Mi grupo, cuando éramos pocos, luego cuando éramos más, esta es una foto de hace un par de semanas, donde estábamos despidiendo a esta persona, se llama Valeria Pecoraro, es italiana, había hecho su tesis. Se iba a trabajar en un centro de investigación a Urudeus, entonces era el momento de despedida. Y también, obviamente, la actividad de la ciencia le permite a uno interactuar con personas de muchas características, de muchas culturas, por ejemplo, Amer es egipcio, Valeria, es italiana, Viril es hindú, Ricardo es mexicano, Ricardo es portugués, el nombre era... ¿Cómo era? No me acuerdo lo mismo de su nombre, pero es polaca. Y también esta persona es portuguesa. De manera que es un poco la ONU, ¿no? Un laboratorio. Y haciendo recapitulación, en fin, desde aquel crío que llegó a Madrid hasta esta... Yo diría también, crío, que recoge el alardón del Centro de Excelencias de Berochón, es un poco el rumen del instituto, ¿no? Pues 50 años después. Creo que sí que ha sido una vida interesante y por eso les digo que me doy por satisfecho y muy contento. Y en los pocos minutos más les quería contar qué es lo que hacemos en el instituto. Y ahora les pido disculpas porque las diapositivas que siguen están en inglés, pero no, porque yo me lo voy a contar también. Me voy a... El Instituto de Neurociencias, como digo, lo creó Carlos Belmonte en el año 90 como un instituto universitario. En el año 99 se constituye como un centro mixto de la Universidad de los Consejos Superiores de Investigaciones Científicas. En el año 2004 se construye un edificio nuevo y en el año 2005 se inaugura. Ahí se hacen una serie de planes estratégicos que funcionan bastante bien. En el año 2007 conseguimos un proyecto institucional que había unos proyectos muy especiales, muy buenos. He de decir que los científicos no nos dan el dinero para que trabajemos. Lo tenemos que conseguir externamente. Hay que conseguirlo a base de escribir proyectos, presentarlos. Entonces hay gente que lo evalúa y si creen que el proyecto vale la pena te lo financian y por tanto trabajas, puedes contratar a la gente que te ayude, etcétera, tener ubicados y tal. Y si no, no puedes hacer nada. Por eso digo yo que los científicos nos pasamos media vida pidiendo dinero para trabajar la otra media. Porque si no, no podríamos trabajar. El caso es que este proyecto con San Líder Ingenio fue un programa de cinco años que lanzó el gobierno de Zapatero, una arma central, para aumentar la masa crítica de científicos y aumentar la calidad científica en el país. Yo creo que fue muy exitoso. Solamente había uno. De manera que quiero decir, había uno que era cinco años y ya no se podía renovar. Pero eso nos vino fenomenal para desarrollar el instituto. Seguimos presentando planes estratégicos que fueron evaluados por expertos internacionales y que nos dieron en la aprobación. Y en el año 2014 nos dieron el sello de Cinexia 08. Que es algo que uno, digamos, un centro consigue si demuestra que las cosas las está haciendo bien y que tiene un nivel de competitividad importante a nivel internacional. Y nosotros afortunadamente lo tenemos. ¿Y qué es lo que hacemos en el instituto? Pues estudiamos ese asco de cosa. Esa cosa que ciertamente genera un poco de redundancia. Pero que es el órgano que tenemos para sentir, pensar, ver, experimentar, hablar. Sin eso no seríamos lo que somos. Y desde luego, si a una persona le ponen el cerebro de otro, lo que le están trasplantando a la persona no es el cerebro, es el cuerpo. Porque la persona va con el cerebro. Y como digo, lo que tratamos en el instituto es de entender cómo funciona esa masa un poco asquerosa. Es un cerebro recién extraído de un cadáver. Aquí es ciertamente un poco repugnante. Pero, y esta es una tabla de decir, entender el cerebro es algo urgente. Porque los costos de las enfermedades que lleva el cerebro son tremendamente grandes. Entonces ahí están calculados los distintos enfermedades como puede ser la demencia, o la psicosis, la ansiedad, la adicción, los ictus, el dolor de cabeza, el retraso mental, etc. Eso cuesta al año en Europa 768.000 millones de euros. 768.000 millones de euros. Pero no solamente es eso. Es cuánto le cuesta a las familias el sufrimiento. Porque una familia que tiene un enfermo de Alzheimer sufre muchísimo. O que tiene un enfermo de Alzheimer o que tiene alguien que tenga esquizofrenia o cualquier enfermedad mental porque debilita tremendamente. Porque de alguna manera hace desaparecer la esencia de lo que uno hace. Y aparte del costo sanitario, que es mucho, obviamente, y que hay que ponerlo con impuestos. Si no tuviéramos ese gasto, sería un ahorro considerable. Y otra frase famosa de aquel personaje, este sí, mi Bren, que les decía yo, es si les parece que la salud es cara, prueben con la enfermedad. Y, efectivamente, la enfermedad es mucho más cara que la salud. Y aquí hay un cálculo que está, y es que cada siete segundos, cada siete segundos en el mundo, que es un poco, más o menos lo que yo voy a tardar en decirlo, alguien desarrolla una dimensión. Cada siete segundos. No es urgente entender eso. Y que, para el año 20, pues hay una estimación de que como un millón y medio de personas se suicidarán. Y varios millones más intentan sinograrlo. De manera que, obviamente, uno no se suicida porque quiere, uno no se suicida porque tiene ansiedad, o porque tiene depresión, y eso es una enfermedad del cerebro. Y eso es un poco lo que tratamos de hacer en el sitio, entender el cerebro para obtener las enfermedades para poder curarlas. Pero, claro, tendremos que entender el cerebro, no solamente el cerebro enfermo, también el cerebro sano. Y esto es un poco, si lo otro es muy trágico, pues esto, permítame que les demos un poco más de divertimento. ¿Qué vengan? Unos dirían un tenedor, otros dirían un tridente, esta diapositiva la preparó un miembro del instituto, se llama Luis Martínez, su hijo decía que era una espada, pero si lo recolocamos, son uno, dos, tres, cuatro, cuatro trazos, si lo recolocamos, pues ahora sabemos lo que es, es un dibujo de Picasso, que con cuatro trazos es capaz de darnos una información tremenda, de decirnos al cerebro lo que tiene que hacer. y yo podría decir, obviamente, ese es una figura de mujer y de mujer joven. ¿Y cómo es posible que en cuatro trazos logremos tener tanta información? Y es porque el cerebro funciona así, no le hace falta que le den mucha información, todo lo demás lo pone de su experiencia. Pero también hay otro problema, todos los animales tienen un comportamiento social que es fundamental para la supervivencia o la supervivencia de la especie, todos los animales, incluido el humano, y eso cómo se organiza el cerebro. Y eso, digamos, ¿cuáles son las bases biológicas de ese comportamiento y de esa organización social? De tal manera que conociéndolas podemos saber cuándo o cuáles reglas son las que se rompen o mecanismos son las que se rompen y ese comportamiento social se aborta. Entonces uno se convierte en asocial, personas inaptadas, etc. En el instituto tenemos laboratorios de primera línea, equipamiento de primera línea, no lo voy a describir, pero esto es un microscopio de última generación y este es uno de los laboratorios típicos que tenemos en el instituto. Trabajamos con modelos animales cuando se hacen incursiones en el humano, trabajar en cerebro con personas es muy difícil, hay problemas éticos, es evidente. Entonces utilizamos modelos animales, modelos animales que van desde este pez, es un pez que se llama pez cebra o la mosca del vinagre o el embrión de pollo o un gusano, este gusano tiene poco más de 400 neuronas, están conocidas de manera que uno puede entender cómo las interacciones neuronales se dan para generar el comportamiento. Un comportamiento muy básico que es moverse hacia adelante o hacia atrás o hacia al lado, pero es un comportamiento. También naturalmente utilizamos modelos murinos, pueden ser de ratón o de rata y aquí la ventaja de estos animales es que se pueden modificar genéticamente y entonces detectando una mutación genética en el humano podemos reproducirla en los animales y en ese momento estamos en condiciones de estudiar esa enfermedad, estudiar qué es lo que se altera. aquí hay un ejemplo donde este es un ratón al que se le puso el gen de la hormona de crecimiento humano. Se ven que se ha multiplicado por todo el resultado. De manera que uno puede ver para qué sirve si no se esperan para qué servía ese gen ahora sí que sabemos se está codificando la hormona de crecimiento etcétera. Estos son animales que se les ha metido un gen de una medusa y entonces se vuelven fluorescentes verdes y eso es muy interesante de hecho al que descubrió a los tres que descubrieron esto era el premio 9. El tener el gen disponible de la medusa que permite meterlo en células y que se vuelvan verdes puede uno por ejemplo estudiar una célula a través de toda su vida viéndolo en un microcópio. Creo que tengo bueno estos animales no están no están sueltos están en un animalario que es extraordinariamente caro con unas medidas de seguridad muy altas con unas medidas higiénicas tremendas entonces es una persona que está limpiando una jaula que contiene ratones y no está así para no contaminarse de los ratones sino al revés tiene mascarilla gafas guantes bata un mono debajo está por hiperacidad para proteger al animal de lo que el humano de lo que nos ha pasado porque si nosotros nos ha pasado una infección a un animal ese animal ya no es normal y todo el esfuerzo que se ha hecho en general en un animal terapéutico en hacer un modelo de enfermedad etc. se perdería ¿no? Bien estas son algunas cifras que no vienen de caso simplemente les quería contar que obviamente las instituciones ponen parte sobre todo los salarios del personal de plantilla pero la mayor parte de lo que nos gastamos al cabo del año hay que conseguirlo de manera competitiva a los proyectos del plan nacional que hay en España y sobre todo a los proyectos y a las fuentes de financiación europeas o Estados Unidos allí donde haya dinero allá abajo cosa que es muy común y seguramente que sabéis aquí todas estas fundaciones entidades etc. son nuestras fuentes de financiación cada año y como digo es una lucha contigua yo les quería contar para acabar tres tres líneas de investigación o tres experimentos que pueden un poco ayudarles a comprender lo que hacemos en el instituto y que uno de repente a lo mejor no puede pensar cuál puede ser la repercusión social de esos descubrimientos pero yo creo que van a estar limitados uno de los problemas que tiene la sociedad actual es la la transferencia de información de cómo mandar fotos que son grandes cómo mandar muchos datos a través de líneas que son limitadas o de ancho de bandas limitadas entonces eso tarda se deforma existe algo de incomprensión etc. y claro este Luis Martínez Dutero es un investigador del instituto se dio cuenta que eso es lo que hace el ojo el ojo humano obtiene una información a partir de una información que es casi infinita son un montón de fotones la comprime en aproximadamente un millón de píxeles y la envía al cerebro un millón de píxeles son en torno a un millón de células granulinares que tenemos en la retina y de hecho aproximadamente un millón de fibras que viajan por el nervio óptico hasta el cerebro de manera que toda esta información se comprime en un millón de píxeles y el que tenga una cámara con un millón de píxeles ya seguramente que no la usa porque son pocos son muy pocos son una resolución bastante baja pero resulta que el cerebro con ese millón de píxeles hace maravillas porque vemos muy bien nosotros no vemos píxeles vemos muy bien vemos con una resolución asombrosa ¿qué es lo que hace el cerebro con eso? ¿cuáles son los algoritmos que utiliza el cerebro para tomar la información que se ha comprimido tanto para descomprimirla y no perder la información ver la realidad de una manera muy precisa bueno pues eso son una de las cosas que él está estudiando neuronas en un lugar del cerebro se llama tálamo que existen diversos tipos de neuronas que se pueden saber cómo interaccionan unas con otras y cómo mandan información a centros superiores y de esa manera se puede predecir con esos mismos mecanismos que utilizan las neuronas se pueden generar algoritmos de tal manera que una foto pequeña que sea comprimido y que llega al cerebro y que no está muy demasiado brillante ni demasiado clara con ese tipo de algoritmos se puede mejorar ¿no? que esto es el cerebro nos está enseñando enseñando cómo hace él con las cosas para que nosotros fuera del cerebro ya la podamos utilizar en nuestro propio beneficio ya no estoy hablando de curar enfermedades estoy hablando de obtener información de y utilizar un poco eso que se llama biónica o sea llamar biónica fíjense esto es una neurona que se ha puesto un cultivo se ha sacado de un es una neurona de rata entonces se ha sacado el cerebro se ha puesto un cultivo con medios adecuados y crece y vive y vive durante muchos días y además está empezando esa proteína que yo les decía que sacábamos de las medusas una proteína fluorescente y por tanto se ve verde cuando uno la ilumina con luz ultravioleta se ve verde y aquí hay dos elementos fundamentales estos que tienen como pelitos estas prolongaciones que tienen como pelitos y esta otra que es lisa que es más fina bien pues estas se llaman dendritas y es por donde la neurona recibe la información y esto se llama axons y es por donde es lo que la neurona usa para exportar la información esto con técnicas de microscopio de alta resolución microscopios que valen en vez de millón de euros en fin este tipo de cosas se pueden ver muy bien aquí no se ven muy bien esto es un microscopio óptico convencional pero esto no esto es un microscopio de alta resolución y ven ustedes estos pelitos que yo les digo que se llaman espinas que las describió y las descubrió Santiago Ramón y Cajal a principios o a finales del siglo XVII principio siglo XX siglo XIX y que las dibujó y las dibujó muy bien o sea que esto es un microscopio como le digo carísimo y eso es un dibujo que hizo Cajal con un microscopio que es una virga con eso tú se lo das a un estudiante y te lo tira a la cara y que y que bueno pues esto esto son dos pues parecido muy parecido ¿no? esto son neuronas de la corteza cerebral de un ser humano y esto también y entre este trozo de neurona este trozo de dendrita y este hay una diferencia como ven aquí parece que las espinas son menos abundantes están modificadas es importante porque el único que media entre una figura y otra son cuarentenas así que esas espinas de dendrita que todos tenemos en nuestro cerebro son fundamentales para que nuestro cerebro funcione bien para que podamos memorizar para que podamos recordar que relativamente se van perdiendo pero ya Cajal dijo que se pierden menos si hacemos gimnasia cerebral es decir si leemos hablamos hacemos lo que estamos aquí tratar de ver cosas tratar de pensar etc y de tener una vida intelectualmente rica y de hecho hay una una cifra que yo siempre doy porque es es tremenda y es una persona que ha hecho una carrera universitaria para la misma edad tiene 60 veces menos posibilidades de desarrollar enfermedad de Alzheimer que una persona que no haya estudiado y ahora esto no es porque a uno le enseñan en la universidad no tener Alzheimer es porque el ir a la universidad le obliga a tener una actividad intelectual a ejercitar el cerebro a hacer la gimnasia circular y esto es muy importante porque lo que hace no es que uno no se haga viejo pero se retrasa la VG y digamos uno a pesar de tener años parece menos viejo mentalmente que otra persona que no tenga esa actividad yo esto en mi pueblo lo he visto porque he visto a personas con 40 o 45 años sentadas en la plaza del pueblo tomando el soro completamente incapaces de no incapaces de hablar pero vamos de argumentar o de y en cambio conocido pues yo sé a Maire Entralgo con 80 años es una persona tremendamente vivaz y intelectualmente potente eso viene solamente o viene principalmente de la actividad cerebro así que les recomiendo que cojan libros que se cumplean que discutan con sus vecinos aunque sea de política porque eso enriquece y hace que las espinas de críticas digamos no se marchiten en estas en estos puntitos ahora sabemos en fin después de muchísimos años de investigación que hay un montón de proteínas que están funcionando muy coordinadamente en un lésimo para comunicar para que la información fluya de una neurona a otra y en fin hay muchas proteínas yo solamente les quiero decir en una que estamos trabajando en nuestro grupo es esta pues es la P1 esto nos lleva a entender cómo funciona esta proteína y cuál es el papel de esta proteína en este complejo entramado de maquinaria de comunicación ya nos lleva 20 años o sea que la cosa lamentablemente en lo que respecta al cerebro va lenta pero ahora lo avanzamos y yo les quería contar ahora hay algo que hicimos precisamente con esa proteína lo que hicimos fue tomar un gen que se llama GRIP4 que codifica para una subunidad de ese receptor se llame como se llame y generamos un ratón que sobre expresaba ese gen generamos ese ratón porque se descubrió en enfermos que había una duplicación en el cromosoma en el segmento del cromosoma donde estaba este gen queremos saber qué pasaba en eso conlleva la actividad de esa comunicación de esa zona de la neurona que se comunica una con otra que se llama sinapsis pues conlleva un cambio de actividad esto es un ratón normal y esto es un ratón que tiene ese gen sobre expresado en realidad lo tiene duplicado bien les voy a mostrar claro cómo podemos saber que un ratón se comportaría o no se comporta mal tiene déficit o no tiene déficit ¿cómo? pues hay un test que se llama de las tres cámaras que lo que hace es de alguna manera valorar cómo es la interacción social del ratón con sus congéneres y aquí hay tres cámaras entonces aquí hay dos jaulitas en una jaulita hay un ratón en otra jaulita no hay nada y cuando tú pones aquí el ratón pues el ratón trata de interactuar con un sitio pasa de un sitio a otro etcétera y este es su resultado cuando uno pone al ratón esto va dejando un reguero entonces interacciona con el lugar donde hay ratón más que con el lugar que hay ratón es lógico uno también varía si llega a un sitio donde hay una persona pues interactúa con una persona con otra eso es normal y aquí está cuantificado entonces con el objeto vacío interaccionan esta cantidad y con el objeto que tiene el ratoncito pues interaccionan esta otra los dos igual el ratón normal y el ratón al que le hemos aumentado la dosis del gen pero cuando ahora le hacemos este truco le ponemos en una jaulita un ratón que lo conoce que es familiar y en la otra jaulita un ratón que es nuevo que no lo conoce entonces ustedes ¿qué harían? interaccionarían más con el nuevo porque les interesaría conocer de dónde viene cuándo se los tiene a qué se dedica pues el ratón hace exactamente lo mismo interacciona más con el nuevo que con el familiar el familiar interacciona esta cantidad y con el nuevo interacciona esta otra ese es el ratón normal pero si ahora miramos qué hace el ratón al que le hemos aumentado la dosis de ese gen pues resulta que interacciona igual no es capaz de distinguir o por lo menos no tiene la curiosidad para interaccionar más con el nuevo que con el familiar pero nos fijamos en qué hace una cosa más y es que explora interacciona con el familiar explora interacciona con el nuevo y luego se va a la habitación donde está el familiar y se queda en el rinconcito este lo más lejos del familiar posible y esto es lo que hace un niño autista esto es lo que hace un niño autista y hicimos este experimento porque se había encontrado en niños autistas que había una duplicación del segmento del segmento del cromosoma 11 donde está este gen y queríamos saber si acaso el cambio en la comunicación neuronal que provoca la alteración de la dosis de esa proteína de ese gen podía generar autismo naturalmente que chequeamos que esto era así y como ven cuantificamos otros por ejemplo en la esquina del ratón novedoso o no familiar y no se quedaba se venía a su casita pero lejos y no me deja mi padre en fin esto está cuantificado aquí esto dio lugar a una patente naturalmente hay que proteger el conocimiento que lo genera porque pudiera ser un modelo para estudiar autismo para estudiar también ansiedad o para estudiar depresión y esto es un que está protegido por una patente así que si alguna compañía farmacéutica lo quiere usar pues tendrá que usar por nosotros otro experimento que os voy a contar es así en el en el claro nosotros sentimos ahora mismo podríamos saber casi la temperatura que es pero es bueno debe estar en 25 grados y sabemos cuando salimos a la calle si hace calor o si hace frío y se pueden preguntar y esto como somos capaces de distribuirlo pues porque tenemos receptores tenemos receptores igual que los receptores estos de la que mediaban la comunicación neuronal y que cambiando lo general activo tenemos receptores y ahora sabemos que hay una serie de receptores que se activan cuando la temperatura es baja o por ejemplo este TRPM8 que se activa entre 5 grados y 27 grados y este otro que se activa a partir de 30 grados hasta 50 grados entonces esos receptores se activan con la temperatura pero también hay cosas compuestos químicos que los activan y que cuando los activan nos hacen sentir frío nos hacen sentir calor por ejemplo el mentol o la menta activa este receptor y por tanto cuando se activa nuestro cuerpo dice bueno es de frequito ¿no? y la capsaicina que es el principio activo del picante de las guindillas activa este TRPM8 y cuando se activa tenemos que sumar ¿verdad? bueno pues un grupo en el instituto lo que encontró es que este TRPM8 que se activa con el mentol o con la menta está en la córnea en la córnea y que además cuando se activa hace secretar la grina y probablemente por eso cuando en invierno estamos en casa y salimos a la ventana o salimos a la terraza lloramos porque activamos ese receptor de TRPM8 y se activa la sección de arriba entonces ahora hay que pensar un poquito más porque hay una enfermedad terrible que se llama el peseco donde la sección la rival está en igual y entonces lo que ahora este grupo liderado de Carlos del Monte de hecho han hecho una compañía que lo está mirando muy detenidamente es si se puede tratar el ojo seco que afecta a 800 millones de personas en el mundo con moduladores de ese receptor yo espero que nadie de ustedes tenga ojo seco porque es terrible la molestia es terrible uno tiene que estar con colibios y no existe un buen colibio que trate el ojo seco de manera que a través de la investigación básica a través del conocimiento básico podemos ojalá podamos solventar el problema del ojo seco 800 millones de personas en este mundo y ya por fin ya para acabar este es un trabajo que el grupo liderado por Ángela Nieto quiero decir que Ángela Nieto es mi compañera acaba de publicar en una revista muy importante se llama Nature y que lo que hace es determinar esto se aleja un poco del cerebro pero tiene que ver con la formación de los órganos que finalmente son mecanismos muy parecidos y muy conformados ha determinado por qué y cómo el corazón se sitúa a la izquierda que a lo mejor por qué el corazón está a la izquierda y por qué el hígado está a la derecha ¿no? tiene que haber una razón biológica y además tiene que haber un mecanismo y además cuando esos mecanismos fallan se generan aberraciones que a veces no son compatibles con la vida por ejemplo la mesocardia que se quede el corazón en el centro no es compatible con la vida pues ellos han descubierto cuáles son los genes que hacen que en el desarrollo embrionario las células viajen de una manera determinada y el corazón se ponga a la izquierda y además el hecho de que el corazón se vaya a la izquierda hace que digamos las tuberías que son las arterias etcétera coincidan con los agujeritos del corazón si no no coinciden por eso si se queda en el centro hay un problema en el desarrollo si se queda en el centro uno de esos genes fallos se queda en el centro no es como que el niño se muere yo creo que con eso quería dejar solamente decirles que también en el instituto tenemos interés por transferir de alguna manera nuestro entusiasmo a las futuras generaciones y cada año y cada año recibimos aquí están sobre todo representados los niños pero también van personas y están todos invitados en la semana del cerebro que es no sé si es la primera semana o la segunda semana suelen decidir una de las dos primeras semanas de marzo se celebra en todo el mundo y en todo el mundo se hacen cosas parecidas y nosotros desde hace ya diez años abrimos el instituto montamos demostraciones y vienen los críos reciben conferencias ven cómo se trabaja con los animales vemos caras tan sorprendentes como esta son tremendamente reconfortantes pero no solamente vienen como digo niños como en el anuncio que se pone estas son actividades desde cinco a noventa así que con eso yo le quería quiero dejar y agradecerles muchísimo la atención y decirles que lo siento muy honrado me da un chute de dopamina que es lo que se libera y le da un gustito la dopamina se libera cuando uno tiene sexo cuando come cuando en fin cuando ve un paisaje cuando escucha música que le guste lamentablemente también cuando toma cocaína drogas de de agustia exactamente por eso nos gusta tomarlas y además el cerebro es un órgano que está diseñado justamente para engancharse con esas cosas porque de otra manera no hubiéramos sobrevivido si el comer y el sexo no nos diera placer no estaríamos aquí es un mecanismo de supervivencia que ha hecho que la especie perdure no solamente la nuestra toda porque funcionan exactamente y esos mecanismos de placer en el cerebro son los que activan pues las relaciones sociales y todo este tipo sobre todo como yo digo la comida y el sexo muchas gracias aplausos